Ok mis compras, si estas viendo ese titulo Y hoy les voy a traer, si ya se estoy en otro lugar Si se ve, se nota Quien es ese wey Ok mis compras, si estas viendo ese titulo, muchos de nosotros Nos preguntamos y yo tambien me pregunto Como chingado lo hiciste para pasar de esto Empezando el canal a pasar de esto Como fue ese cambio wey Osea, lo vas a revelar secreto o no, en este video lo voy a revelar Tanto, tanto Y mis compras, bueno realmente no voy a revelar nada porque Todo lo hago, todo lo que digo Más bien, lo transmito Lo intento decir aquí en los videos Para que ustedes también tengan ese cambio mi compi Ese cambio de, sobre todo yo que Soy una persona desgada, soy una persona así, mira Así, así, y ahorita pues estoy así mi compi Entonces yo también quiero que tu, que estas viéndome ahorita Justo hoy, ahorita en la noche Allí acostado con los pies así cruzados Adivinada Te voy a revelar mi compi y mas bien te voy a pasar Muchos tips en este video, mas bien No son tips, te voy a decir lo que hice Y lo que estoy haciendo para aumentar Todavía mas rápido Tus resultados en menos de unos 5 meses Empiezas a ver buenos resultados La gente empieza a notar esos resultados Así que mis compadres, ponte cómodo porque Mañana empiezas un gran cambio Así es, ponte cómodo mañana Ok mis compadres, si sabemos que yo Empecé entrenando en casa Empecé entrenando en casa Empecé a ver buenos resultados Buenos resultados Pero mi compi Cuando empecé a ver mejores resultados Y cuando vas a ver mejores resultados Cuando tu te pares Y te decidas ir al gimnasio Exacto, cuando entras al gimnasio Estoy grabando Empiezas a notar mejores resultados Mi compi En el gimnasio Si, si ya se En casa se puede lograr buenos resultados Hasta con una piedra Un huey se puede poner mamado Pero mi compi Es una realidad Que ahorita Mas si vas a un gimnasio De estos caros Pues ya hay unos aparatos Que atapar el pinche hombro Y ya pareciera que se mueve solo Esa chingadera Bueno esos gimnasios La verdad no me gustan Se me hacen bien mamones La verdad no me gustan Los gimnasios Mi compi De la vieja escuela Que no son tan rústicos Pero que los aparatos Sean cómodos al usar En lo personal Yo ocupo muchos Pres mi compi Muchas sentadillas No es mi fuerte Mi compi No es mi fuerte Las piernas Entonces Al yo ser muy delgado Y no tener nada Cero genética En las piernas Mi compi Me ha costado un chingo Pero el secreto mío Ha sido las sentadillas E incluso He ido al gimnasio Mi compi A simplemente hacer sentadillas O sea 10 series de sentadillas Y a lo último La completo Con unas extensiones Y pantorrilla Mi compi Igual la pantorrilla No me crece mucho Así que hay que seguirle chingando Chingada madre Entonces mi compi Que fue lo que me ayudó mucho Estar De estar Aquí en mi casa Entrenando Haciendo lagartijas Que te van a ayudar muchísimo Haciendo calistenia Muchos de los que hacen calistenia Creo que les funciona mucho Trabajar con su propio peso Pero creo que les funciona más Mi compi Si se agregara un peso Yo no soy calistenico Si les dice Yo no hago calistenia Mi compi Pero Por lo que sé Y por la teoría Que a lo mejor Tenga sentido Los que hacen calistenia Ocupan mucho tubo Entonces si al Usar ese tubo Le agregaras peso A mi compi Sé que vas a ver Mejor resultados todavía Otra cosa Mi compi Que también me dio Muchísimos resultados Es empezar a meterle Peso a la barra Yo antes Mi compi Me mantenía en un peso Por ejemplo En el press Que es el del pecho Igual Porque es lo que más Quiero que se me desarrolle Porque casi no me sale Pinchotecita de niña De 3 años Entonces lo que empecé A hacer mi compi Es empezar a meterle peso A la barra Yo antes lo que hacía Era que por ejemplo En press Metía 20 kilos Y sacaba 15 Y si a las 15 Me ardía Y hasta ahí lo dejaba O sea no daba Como que es extra Entonces si tú eres De esa persona Mi compi De la que hace A lo mejor 17 O 15 O solo 10 Pero que las hace bien Y deja la barra bien Mi compa Déjame decirte Que estás cometiendo un error El cual No quiero que cometas Porque te vas a estancar Te vas a quedar ahí Y tu cuerpo hasta ahí Se va a quedar Entonces lo que tienes que hacer Es irle metiendo De 5 o de 10 Mi compi Y no importa Que solo saques 6 O 8 Pero que las 8 O si tienes aún Chimbro Chimbro O alguien que te ayude Mi compi Que se ponga atrás Y te va a ayudar A sacar Las dos últimas Que son las que te van a costar O sea que Pucha madre No puedo wey Allá donde te van a ayudar Y pum Pero si no puedes O sea o no tienes Alguien que te ayude Tú vete calando Con poquito peso Vele metiendo de 2 y medio Vele metiendo de 2 y medio O de 5 mi compi Pero si vele Metiendo peso a la barra Igual en las entrenadillas En cada ejercicio Que haga mi compi Vele metiendo peso Ya les voy a ir platicando Mi compi Como hago más Los entrenamientos Igual los han visto En los videos Pero ya les voy a especificar Bien 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 Como es que lo hago Que me ve wey Tercera cosa Que me ha ayudado muchísimo Mi compi Es la motivación Exacto Exacto Y por qué la motivación Mi compi Porque no todos los días Te levantas con las mismas ganas Bueno antes yo no me levantaba Con las mismas ganas Y no iba a entrenar bien Y no me ponía musiquita Ni siquiera me ponía musiquita Ahorita la música me ayuda mucho Para entrenar Pero antes no estaba motivado Y al no estar motivado No iba al gimnasio Y al no ir al gimnasio Retrocedía Y mis gains Se iban Exacto Se iban Entonces al no estar motivado Mi compi Al no sentirme motivado Pues no me paraba Y no iba Y pues No había resultados No había wey ¿Qué le hacemos? Otra cosa que me ayudó muchísimo Mi compi Son los suplementos Suplementación El extra La suplementación Te va a ayudar mucho Demasiado Muchísimo Si no es que mucho Si 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 mucho Obviamente la suplementación Es así Y las comidas Tienen que ser así O sea si me entiendes Que la suplementación Sea un poquito Que no sea la suplementación Así Y las comidas así Si me estás entendiendo wey O sea que le metas muy bien A tu comida Mi compi 6 comidas 5 comidas O 4 comidas 3 Never say never Así que mi compi Asegúrate Asegúrate De hacer tus 5 comiditas Bien por la mañana Levántate a las 8 Levántate temprano Intenta dormirte temprano Mi compi Intenta dormir tus 8 horas Ya sea que te estés metiendo Creatina Que es el mejor suplemento Ganador de pesos Si quieres subir Proteína mi compi O ya sea una glutamina O ya sea el suplemento Que te estés metiendo Asegúrate de tener Antes de todos esos suplementos Una buena dieta Mi compi O comer bien No tanto una buena dieta Sino comer bien Si aún no comes bien No te compras suplementos Así te lo pongo Pero los suplementos Te van a ayudar un chingo Así te lo digo también Otra cosa que te va a ayudar Muchísimo Bueno esto lo vamos a hacer En cortito Lo vamos a decir muy rápido Porque yo creo que ya lo saben Y es el descansar No puedes ir Ni siquiera Tú vas a decir No manches Si te matas en el gimnasio 5 o 6 horas Te vas a poner así Bien más pinche mamado No No te vas a poner mamadísimo Mi compi Si vas al gimnasio 3 horas 4 horas No mi compi Al contrario Estás quemando el músculo Entonces al quemarlo En vez de hacerse grande Se va a hacer chiquito Entonces mi compi Entra en intenso Por una hora Una hora y media No vayas dos veces al gimnasio Mi compi Ahorita estoy viendo Que hay como un trend De ir al gimnasio Dos veces al día En la mañana Y en la noche Ahí estás quemando Todas tus calorías Mi compi Y no vas a ver Nada de ganancia Si eres una persona delgada Mi compi Te vas a ver más delgada Todavía si haces eso Así que por favor No lo hagas Simplemente Estructura bien Tus ejercicios Como lo vas a hacer Durante la semana Te doy un ejemplo Te voy a dar un ejemplo Así es como lo hago yo Por ejemplo Los lunes Si me toca pecho Tríceps Ahí lo dejo Martes Pierna El miércoles Espalda y bíceps El jueves Me toca femoral Con nalguita Y el viernes Mi compi El hombro Entonces El sábado Me tocaría otra vez Lo que hice el lunes Y lo que hice el martes Me tocaría otra vez El lunes De la siguiente semana Si me estás entendiendo Entonces así voy recorriendo Cada músculo Entonces cada sábado Cada sábado Estoy trabajando Dos veces Un músculo Que se va a ir recorriendo Creo que si me dio a entender ¿Va? ¿O no? Otra cosa que me ayuda muchísimo Mi compi Demasiado Carbohidratos Los carbohidratos Van a ser tu mejor amigo Si quieres subir Si ya sé que tienes que combinarlo Con proteína Igual métele mucha proteína Si quieres verte también rayado Pero Es una realidad mi compi Que nosotros los ectomorfos Si empezamos a hacer una dieta Limpia Que es proteína Pura proteína Vas a ver resultados aquí En 10 años Así te lo pongo Nuestro metabolismo Es demasiado rápido Demasiado Entonces mi compi Los carbohidratos Ya sea la papa Ya sea el camote Igual los sábados Mi compi Chéngate una hamburguesa Créeme que te va a ayudar Que cada sábado Le metas una comida sucia Te va a ayudar mucho A subir mi compi A ver resultados Y esos resultados Esos pequeños resultados Que vas a ir notando tú Te van a motivar A seguir dándole Dándole el extra Así que mis compi Hay muchísimas Muchísimas cosas Con las cuales me han ayudado Pero no quiero quemar todas En un solo video Así que si veo que este video Tiene apoyo Sacamos partidos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dime por qué no Así que mis compi Están apareciendo Muchos compadres aquí En lo que aparecen Los compadres aquí Otra cosa que se me olvidó Decirles Es de que No se desanimen Que no vean resultados Si ya llevas un buen rato Mi compi Siente que no vean resultados Aplica Todo lo que acabo de decir En este video Y te aseguro Te aseguro Que en dos meses Tres meses Vas a empezar A ver resultados tú Y para que lo note la gente Date las seis meses Y ahí me dice ¿Cómo te va? Ahí me dice ¿Cómo te va mi compi? Así que mis compadres Si tienes alguna otra duda Se las estoy contestando Por el Instagram Ahí en el Instagram Los veo Ahí les contesto Sus mensajes Mándame mensajes ahorita Los voy a estar contestando Así que mis compadres Yo soy Tolbit Y nos vemos mañana Chingao que chingón video Me la rifeba ¿Cómo que no? Noi